Primero, veo que siguen ustedes teniendo muy diluidas la separación de poderes y también el desconocimiento de la entidad de cada institución, porque la Federación de Fútbol saben ustedes que es una institución privada. No obstante, usted me preguntaba cómo valoramos la situación de la Federación del Fútbol en estos momentos. Le diré, con preocupación, como no puede ser de otro modo. Y efectivamente, por esa preocupación, este Gobierno va a actuar con seriedad, con serenidad y siempre con garantías para restablecer la buena imagen que tiene que tener la Federación, que es la que representa al fútbol en nuestro país. Porque el fútbol en nuestro país necesita recuperar la transparencia, la buena gobernanza y, desde luego, unos representantes que estén a la altura de los éxitos deportivos de los deportistas de nuestro país. Y le decía anteriormente, la situación que vive actualmente la Federación es muy preocupante. Y, de hecho, lo que va a hacer este Gobierno siempre dentro de la ley es actuar con responsabilidad para garantizar esa estabilidad institucional dentro de la Federación, porque, además, así también lo requiere, como usted sabe, la FIFA y la UEFA. Y eso es lo que va a trabajar este Gobierno, porque somos perfectamente conscientes que la situación actual de la Federación puede perjudicar al buen nombre del deporte de nuestro país, y especialmente al fútbol. Y, por eso, para tomar decisiones en la dirección correcta y adecuada, ayer mismo el propio Consejo Superior de Deporte convocó para este próximo jueves su comisión directiva para adoptar ahí las decisiones necesarias que, además, vayan en consonancia con la propia gravedad de los hechos y también con el propio expediente incoado por el Taz, que apela, como usted sabe, a posibles faltas muy graves. Por lo tanto, lo único que le puedo trasladar a usted es tranquilidad. Este Gobierno va a actuar con rigor, con seriedad, pero siempre dentro de la ley, porque, además, tenemos por delante tres citas fundamentales para nuestro país y para los deportistas españoles, como son la Eurocopa, que se va a jugar este verano, como son también los Juegos Olímpicos y la puesta en marcha del próximo Mundial del 2030. Y, desde luego, este Gobierno va a trabajar siempre para que en esos eventos España y los deportistas brillen con el éxito que merecen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.